Empezar Mi chiquita está titular Esa fecha es el pecho de mi horno Puedo subir Puedo bajar Me suena el tiempo Hola guapos como estan? Yo soy Seria para los que no me conocen Y el dia de hoy es el primer Reto de este canal Y es el Reto de el limón O Lemon Chalent Que es en ingles Y bueno la verdad que tengo Agüita Por si me da por la cosa de vomitar Vamos a ver Hasta lo mas que aguante Porque la verdad que no creo que aguante mucho Pero bueno vamos a empezar Ok vamos Estoy nerviosa porque la verdad que un limón Asi que Por ustedes Osea me estoy desforzando Por ustedes Sale y come No Agh 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 Y no llevo ni nada y estoy como que El limón es chiquito Y no llevo ni nada Ay que no, que brota Ok, llevo ese pedacito Para caer encima O sea, esto me comido y o sea me Entera, a ver Bueno, va Voy a tratar de comerme solo lo que más que puedo Pero como que ya no estoy aguantando Así que va No, voy a Err Está muy hoso Ah, me duele No No, ya no No quiero jugar más No, ya no quiero jugar A esto Ay no Bueno, bueno Voy a tratar de terminármelo Ah, me duele Ah, me duele Ah, me duele F*** Ayyyyyy Ayyyy Ayyyy Ufff Bueno Ayyyyy Osea Yo puedo usarme Lo como pero es que Esto Osea Es que esta varilla Ufff Oh No Osea Esta como verde Ufff Ok, voy a tratar de comerme ese pedazo gigante porque miren, es todo eso. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ca Seria! ¡Ah! Bueno... ah no ay mamá No, ya, no Ay, no, se siente bien feo Me he comido casi la mitad, o sea, me falta eso Oh, me mareé Bueno, se siente bien feo Miren, ya está nubladísima afuera Se puede sacar como una garrafa Quiero sacar ese pedacito de ahí ¿Qué es más o menos todo esto? Está bien difícil Bien, bien, bien Miren Pulpa Ok, va Por ustedes, nada más por ustedes, o sea Me deben una Esa no la sentí Ay, no, se está sentiendo la garganta Ay, no, me daño muy la garganta Una moca Estúpida moca Ok No, ya no puedo más A ver, está asqueroso Es un limón chico Me la como Pero no Además está bien ácido No amargo Porque el limón amargo Es ácido Demasiado ácido Y si voy a ahogar Sal 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 ¡Tadá! O sea, ya acabó el reto O sea, porque ya Ya no lo pude hacer La verdad que creí que sí O sea, dije Ay, no O sea, solo comer limón Y pues, nada Va a pasar Pero así No, nunca había probado un limón Sin sal Así que Eso Y bueno, ahora me lo voy a poner con sal Con sal Uff Lo mío Qué ricura Pero con sal O sea, que me muera Que lo hay de pulmones Ahora está bien Espero que te haya gustado el video Dale like si es así Y suscríbete Que es totalmente gratis Acá abajo en la cajita de descripción Te dejo Todas mis redes sociales Y también el canal de blog Recuerda Y también te dejo El canal de Abigail Y el Instagram de Abigail Estoy pensando Hacerme un Facebook No lo sé Pero ya Ahí voy a estar Y bueno Para este reto Y como ya he visto Que lo challenge Siempre Youtuber Retan a otros youtubers Yo quiero retar a Abigail A que a este reto Del limón La verdad que O sea Dígale Que yo la reté Para que Ella haga Esto Y vea que Se youtuber No es fácil Y ahora yo lo sé O sea, todo es un video Así como que Uy, que bonito Y todo Pero Cuesta Cuesta Y bueno Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Y nos vemos para la próxima Bye, bye Bye Bye